Un grande nubarrón ya está en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta y esa tormenta son las bendiciones de Dios para esta tierra vallenata. Hoy a partir de las 5 de la tarde en la Plaza Alfonso López se vivirá el tercer viernes de Jericó en lo que se ha denominado la Gran Noche Blanca, Eucaristía que será dirigida por el padre Dorian Rocha, el padre Chucho y cinco sacerdotes más. Y aquí estoy para participar de la Gran Noche Blanca de Jericó a los pies de Jesús. Qué lindo, todos de blanco, como dice el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis dice, estos son los que vienen de la gran tribulación. Y pues si uno viene de tribulación, viene embarrado, viene oscuro, de negro, así como Chucho. El que viene de la tribulación, viene bien sucio, pero vienen con sus ropas blancas, resplandecientes. Pero por qué, si venimos de esta pandemia, de momentos difíciles, por qué con ropas blancas? Porque han sido lavados en la sangre del Cordero. Por eso estamos a los pies de Jesús esta noche, aquí en esta tierra bella de Valledupar, donde cada vez que me dice Dorian Valledupar se alegra mi corazón, porque encuentro aquí promesas cumplidas del cielo. Todos los que estaremos es porque Dios Padre nos ama y nos quiere llevar a sus pies, a los pies de su Hijo para bendecirnos, para sanarnos, para liberarnos, para manifestar la gloria del cielo que tanto la necesitamos. El infierno ya ha hecho de lo suyo, hasta nos cerró los templos, nos trajo dolor, lágrimas con esta pandemia. Ahora viene el desquite de Dios, que es bendición. Todos los viernes de Jericó son especiales porque es la misericordia y la gracia de Dios que se derrama. Pero este tiene algo muy en particular y es que es la noche de la familia, es la noche de contemplar a ese Dios que se manifiesta, que devuelve la pureza a nuestras vidas, a nuestros corazones, ese Dios que sale al encuentro de nosotros, porque ya estamos en víspera de celebrar la fiesta de Cristo Rey del Universo. Ese reinado que se da de la experiencia del amor, ese reinado que se da de la experiencia de la verdad, de la justicia, de la paz y de la misericordia. Hoy será esa noche donde el Rey de Reyes manifiesta la grandeza de su poder y de su misericordia a través de la bondad que derrama sobre Valledupar y sobre el mundo entero, destruyendo todos esos muros que hoy son el rompimiento de los sellos de santería, de brujería, de ocultismo, de todo aquello que impide que esas bendiciones de Dios lleguen a nuestras vidas. Yo siempre le digo a los hermanos que ese 7 en la Sagrada Escritura no tanto representa una cifra cuantitativa, ese 7 representa la totalidad del mal vencida por el supremo bien que es Dios. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.